Hey que tal, yo soy Spectre Nuevos personajes en Multiversus ¿Un reinicio para la serie de Halo? ¿Se retrasa el Grand Theft Auto 6? Y más, en este video hablaremos de las noticias más relevantes de la semana, así que comencemos Nuevos personajes para Guilty Gear Stripe Esta franquicia actualmente se alza como uno de los pilares del género de lucha por lo que su más reciente entrega está a punto de recibir nuevo contenido Lo mejor de todo es que contará con algunos consumers y con el tráiler de su cuarta temporada sabemos cuáles son los nuevos personajes para este título En octubre se podrá contar con DC Además, regresa Venom a inicios del próximo año Así como también tendremos un nuevo personaje original siendo este única y el primer crossover es con Lucy personaje del exitoso anime Cyberpunk Edge Runners Lamentablemente, no sabemos cuándo debutará pero puedes disfrutar Guilty Gear Stripe en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC Fecha de lanzamiento para Shadows of the Damned Hela Remastered Esta nueva propuesta acaba de anunciar su fecha de lanzamiento haciendo su debut el próximo 31 de octubre Este título de acción y aventura como su nombre lo menciona se trataría de una nueva versión donde tendremos que hacer un viaje por carretera a través de un infierno lleno de rock, amor y uniéndonos a gracia Hotspur y Johnson en una matanza de demonios superando mazmorras con poderes de luz y oscuridad Esta entrega estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y PC Nuevos personajes en Mortal Kombat 1 A casi un año de su lanzamiento esta entrega de Nether Rim ya está haciendo los preparativos para incluir nuevo contenido A pesar de que no sea mencionada nada oficialmente una fuente confiable queréis saber las novedades que están próximas al llegar a Mortal Kombat 1 como un nuevo modo historia que continuará con la trama siendo compuesto por 5 capítulos donde podremos ver a Syrac, Sector y Noob Saibot Además, en esta expansión estarán de regreso los Animalities un tipo de finisher lo malo es que el tag team mode correrá el riesgo de ser cancelado pero recordemos que nada de esto ha sido confirmado por lo que debemos tomarlo como un rumor Novedades de Tomb Raider la serie Adaptaciones se han vuelto populares en los últimos años por tal motivo, las compañías han apostado en estas por lo que la serie live action de Tomb Raider ha compartido noticias sobre su desarrollo si bien revelaron que aún están en búsqueda de su protagonista mencionaron que tanto la guionista y la productora ejecutiva van por un buen camino invirtiendo lo que resta del año en finalizar todos los preparativos para así comenzar con la producción a inicios de 2025 Así que dime, ¿Quién te gustaría que interpretara a Lara Croft? DLC para Stellar Blade Este título ha dado mucho de qué hablar desde su revelación A pesar de esto, fue todo un éxito comercial cosa que hizo pensar a la comunidad si llegaría a PC o si habría nuevo contenido Así que esta semana Shift Up lanzó dos nuevas vacantes de trabajo y aunque no se especifica el proyecto que estará en desarrollo hay quienes creen que se trataría del actual exclusivo de PlayStation Esta vacante busca un diseñador de combate que trabaja para un desarrollo de PC así como combate especializado en monstruos y debe tener habilidades en diseño de inteligencia artificial ¿Acaso se trataría de un DLC? Dime, ¿Qué piensas de esta noticia? Lidia Sovjetska llega a Teknocho Esta franquicia se ha convertido en una de las mejores del género de peleas y durante el Evo 2024 se reveló que una peleadora estará de regreso siendo esta Lidia Sovjetska que en la historia del juego es la primer ministra de Polonia Actualmente ya está disponible en este título Además, Bandai Namco reveló el regreso de Heidachi un legendario antagonista Recuerda que hace unas semanas Tekken hizo una colaboración con Nike por lo que estos tenis edición especial estarán pronto a la venta ¿Reinicio para Halo la serie? La semana pasada Paramount anunció la cancelación de esta adaptación aunque el plan es que de alguna forma continúe en otra plataforma hay quienes esperan que no haya una tercera temporada y que sería mejor que la serie de un reinicio para que así se convierta en una adaptación a la altura de la franquicia como es el caso de Fallout que tras su éxito hizo que el material original tuviera un repunte en ventas así que los fans piensan que esta serie es rol no poner elementos icónicos de los videojuegos y optar por darse una libertad creativa y aunque lo entienden creen que es mejor congelar un tiempo la serie y después de un tiempo empezar desde cero ¿Grande Pautos 6 se retrasa? Uno de los títulos más esperados es sin duda alguna Grande Pautos 6 que inicialmente estaba planeado hacer su debut a inicios del próximo año pero esta semana puede que se enuncie su retraso la razón es que ha dado inicio una huelga de actores de voz y captura de movimiento donde uno de los afectados se trataría de este título de Take 2 Interactive cosa que ha llegado a preocupar a algunos jugadores a pesar de esta situación Rockstar no ha confirmado nada de esto pero dime ¿Qué opinas de todo esto? ¿Marvel Rivals un éxito? Un título que permanece como uno de los mejores Hero Shooter es Overwatch 2 y en los últimos meses se han anunciado algunas nuevas propuestas como es el caso de Marvel Rivals que a pesar de que va iniciando su camino se espera tenga éxito en el futuro ya que este Free to Play durante una de sus betas registró un total de 52,671 jugadores simultáneos en donde se pudieron probar 4 mapas 3 modos de juego y 21 personajes que incluyen tanto a héroes como villanos de Marvel lamentablemente aún no hay una fecha de lanzamiento pero estará disponible para Playstation 5 y Xbox Series X y S Malas noticias para la adaptación de Bioshock Gracias a su historia, personajes y atractivo mundo Bioshock se ha convertido en una de las franquicias más populares por lo que a principios de 2022 Netflix dio un paso adelante para traer una película de esta IP pero esta semana ha llegado algunas malas noticias en donde se menciona que el presupuesto para esta adaptación se ha reducido Esto es debido a un cambio en la administración de Netflix A pesar de esto, aún falta algo de tiempo para saber si este proyecto será o no un éxito Si bien este servicio de streaming ha tenido tropiezos también ha tenido unos cuantos aciertos en cuanto a adaptaciones de videojuegos Pero dime, ¿qué opinas de esta noticia? Fecha de lanzamiento para Hunt Showdown 1896 Crytek nos trae el siguiente capítulo de su Shure de Extracción siendo una entrega mejorada de Hunt Showdown trayendo consigo un nuevo bioma de colorado con un nuevo mapa Mammons' Colch Esta nueva propuesta debutará el próximo 15 de agosto y sus responsables esperan que los jugadores prosperen en un contexto de horror subrenatural dentro de un mundo oscuro Esta entrega estará disponible en Playstation 5 Xbox Series X y S y PC Pero lamentablemente a partir del 15 de agosto dejará de estar disponible en Playstation 4 y Xbox One Primeras imágenes de Minecraft la película Las adaptaciones han demostrado ser un éxito comercial siendo capaces de impulsar ventas en el material original Por tal motivo, Minecraft ha decidido probar suerte en la pantalla grande y gracias a una filtración se reveló cómo lucirán algunos personajes cosa que indica que la producción va por buen camino así que se espera debuta a inicios de abril de 2025 En las imágenes filtradas se puede ver a Jack Black en su personaje de Steve que parece una persona común en otras se podía ver a un creeper una abeja y una oveja rosa que a pesar de ser realistas lucen similares a su contraparte en el videojuego pero poco tiempo después éstas empezaron a desaparecer de las redes sociales por lo que se cree que éstas son verdaderas Nuevos personajes en Multiversus Hace unos meses debutó este título de peleas y como en cualquier entrega actualmente con el paso del tiempo llega nuevo contenido en este caso dos nuevos personajes siendo estos Samurai Jack y Viriljus en este momento ya está disponible Samurai Jack mientras que Viriljus se añadirá más tarde en la temporada 2 Back in Time de la misma forma se incorporaron las partidas clasificatorias 1 vs 1 o 2 vs 2 que contarán con recompensas exclusivas como 13 skins alternativas para Samurai Jack este título está disponible en Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series X y S Xbox One y PC Concord un fracaso Juegos como Servicio buscan destacar en un mercado saturado por lo que pocos logran sobrevivir para forjar grandes comunidades y tras dos betas y algunas estadísticas parece que Concord tendrá un camino difícil ya que este Hero Shooter donde equipos de 5 integrantes se enfrentan en diferentes modos de juego no llamó la atención de los jugadores a pesar de esto debemos recordar que estos datos son los registrados por usuarios de PC así que aún es algo pronto para confirmar su éxito o su caída esta entrega estará disponible el próximo 23 de agosto para los sistemas de Playstation 5 y PC Esto ha sido todo por el momento así que si te gustó el video dale like y suscríbete puedes dejar en la caja de comentarios sobre cómo puedo mejorar mi contenido yo soy Spectrum nos vemos en el próximo video